Bueno, acá estamos en el Colón, viendo la bella durmiente con Flor, la pifíamos un poco con la ubicación, pero salvamos la noche, porque la tenemos a Mirta el Gran enfrente, así que ya está, ahí en el palco, en su palco de toda la vida. Se paró Mirta, hoy es viernes, 6 de octubre del 2017, Teatro Colón. Gracias.